Para este año he decidido montar un folclore gallego aprovechando el super éxito que han tenido el grupo de Sandungueiras me parecía buena idea intentar también dar mi pequeña visión en cuanto al folclore revisitado desde un punto de vista más contemporáneo La propuesta que he traído para este año habla precisamente de eso de una revisión del folclore desde un punto de vista contemporáneo en este caso una revisión del folclore gallego Para ello esta pieza que va a llevar por título Baidade está compuesta por dos temas por un lado un tema titulado Malcarenza de ellas que es un ritmo de Muñeira yo lo he llevado más bien a una idea parecida a la Muñeira Bella y después una segunda parte que es Jota Gallega y el tema de ellas es Midas me parecía interesante dado la riqueza rítmica que tiene el folclore gallego me parecía interesante traer estas dos partes, dos propuestas para que tuvieran esos dos cambios rítmicos mis propuestas coreográficas generalmente tienden al trabajo en grupo la conexión con el grupo creo que es una de las cosas que más me conectan del folclore me conectan a mí creo que a todo el mundo creo que tiene una cosa muy enérgica que conecta con algo muy atávico del ser humano por eso creo que es tan interesante y está teniendo ese tirón a todos los niveles del folclore también me parece interesante el trabajo coreográfico desde un punto de vista frontal siempre intento tener sensación periférica del espacio por eso intento siempre trabajar mucho cambios de frente, diagonales, filas, círculos también intentando seguir con esa conexión de grupo estoy muy contenta con el grupo trabajando y nada, esperemos que tenga un buen resultado